Enrute en la escala y voy en alta a buscarla Dice que viene puesta pa'l jangueo Después de toda la noche amanecimo en la sala Me dijo papi tranquilo que Todo se valía con alcohol y con pepas Esto se hizo pa' romper la discoteca La fiesta sigue hoy, así que aprieta Después hacemos cardio pa' que no dañe la dieta Salió con su amiga, vale, todo se vale No se cola pa' la disco, ella se usa todo el mundo Porque así le sale, le sobresale Salió con su amiga, vale, todo se vale No se fila pa' la disco, ella se quiere como el mundo Y la win en la vale, que es lo que vale No hay otra que la iguale El que vale, tía Cupido le clavó una daga Sale con su yale, va vestir de valenciaga El valentona, si le falla se la apaga Con tequila ella se embriaga, el corazón lleno de llaga Oye vale, todo se vale dos por uno Anoche se encerró con Lola, mañana con Bruno Sale con mujeres, con hombres inoportuno Duerme viendo Netflix, un polvo de desayuno Se me pone exotic, un poco estrambótica Offi, odia tener novio pa' que tóxica Dura porque entrena, está bien buena Me mata su foto en Cartagena Le pregúntale esa como hago pa' la tenela Va, va, vale, ese polvo vale la pena Vino de negro con la low amarela Yo quiero estirarla como pise moza Salió con su amiga Vale, todo se vale No hace cola pa' la disco Ella se usa todo el mundo porque así le sale Le sobresale Salió con su amiga Vale, todo se vale No hace fila pa' la disco Ella se quiere como el mundo Y la weed en la wallet Que loca vale Ey No hay otra que el pintuca y sabe a fresa Que chimba besa No eres comida pero te comí en la mesa Ella es un regalo Llego de sorpresa Diciendo que loca hay pa' la cabeza Y si se pone pa' mí Me la llevo en un trip En el vaso los cri De mi porno la actriz Se pasa juergueando siempre de party Vale su segundo nombre es Mari En la disco estoy buscándote Me encuentro, está tentándome Ella tú sabes lo que pienso Y que ya no quiero estar en la discosa Y hay un beso y ya me dio mordida Nunca M-M-A Bebé, esto es un ballet Todo me conoce por Josué Y también por mi apodo Andamos en los United States Creciendo están los cosos Bebé, es que todo se vale Pero no seré este esposo A mí me encanta perfil bajo seria Ellos son cantantes de comercia Pa' salir llama su prima Ella sabe que destrozo tarima Seguimos dominando aunque no esté lima Se me pone exótico 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 Gracias por ver el video.